Y a Odisea, a Gravity también nos va a recordar y que pues ya hace falta una historia como en el espacio, pero que no fuera como tanto de drama o de crítica. No sé si ya hace falta, bueno en ese sentido sí tienes razón, o sea si es una película de ciencia ficción un poco fuera de lo convencional, pero al hacerlo fuera de lo convencional se van por una historia de amor y por lo cursi. Pero a mí me gustó, había películas en el espacio, pero no había historias de amor en el espacio, entonces eso de que ya hubiera una historia de amor este año, bueno este año, de amor en el espacio, este año, eso fue lo que me gustó. Estoy de acuerdo contigo, se va un poco fuera de la trama de lo que estamos acostumbrados a lo que es la ciencia ficción, al final no, porque bueno tienen problemas con la nave y ellos tienen que arreglar el problema, Pero sí, sí tienes razón, es una historia de amor en el espacio, que al final ya para mí peca un poco de cursi, pero eso no le quita, bueno sí le quita mérito, hubiera preferido un poco menos cursilería y hubiera sido una película tal vez un poco más redonda de lo que es. Pero en fotografía, en efectos especiales, sí es una buena película. Jennifer Lawrence es una buena actriz, para muchos creen que está sobrevalorada, yo no lo creo, yo creo que sí es una buena actriz. Chris Pat, que es el otro actor que sale en esta película, para mí no es... ¿Qué se parece a ti? Que Danny dice que se parece a mí, y obviamente se parece a mí, no sé qué piensas tú, Cassandra, Cassandra se está riendo, lo que quiere decir que no, pero para mí Chris Pat no hace su mejor papel en esta película, Jennifer Lawrence creo que se lo come en cuanto a actuación, y bueno, ¿de qué va? Ellos van en un viaje a un planeta nuevo, un viaje que va a durar 120 años, y para que soporten ese viaje, pues se meten a unas camas de hibernación. Pero esas camas, una de ellas se descompone, la de Chris Pat, y se despierta 90 años de llegar al nuevo planeta, y eso hace que esté un año solo en esta nave que transporta hacia este nuevo planeta. No voy a spoilear. No voy a spoilear, en una de esas también la otra cama se descompone, y el personaje de Jennifer Lawrence se despierta, y bueno, pues eso es lo que pasa, ¿no? Se enamoran, viven un bonito romance, una bonita vida, y pasan por ahí cosas que los ponen en conflicto entre pareja, y también ponen en conflicto el viaje estelar o el viaje espacial que tienen hacia ese nuevo planeta, que eso también rescato, es interesante, porque en un futuro, pues eso es lo que va a ser, estamos probando tanto, que tal vez en unos 200 años ya vamos a colonizar otros planetas, ¿no? Y ese también es otro, o un tema de los interesantes que tiene esta película, no sé, este, María, ¿con qué más te quedas de esta película? ¿Con qué más me quedó de esta película? Bueno, yo coincido contigo totalmente en la cuestión de la actuación de Jennifer Lawrence, si llega a sobrepasar, pero también a mí me gustó mucho, bueno, me cayó muy bien el bartender. Ah, ¿sí? ¿Qué es Martin Sheen? ¿Qué es Martin Sheen? ¿Por qué es? Es un gran papel, o sea, porque además, bueno, no sé, a mí me encantan los papeles de robots, porque eso de utilizar, a veces el utilizar un código de lenguaje donde, ¿cómo explicarlo? O sea, intenta asemejar a un humano a un bartender real y utiliza frases tan genéricas y que de verdad... Y que son obvias, ¿no? Obvias, ¿no? O sea... Y que es de lógica y eso lo hace chistoso. Y que son clichés del cine mismo. Y que son clichés. Así es. Como bien decía María, pues esta película se basa en muchas películas de ciencia ficción. El argumento tal vez sea un poco diferente porque es una historia de amor, pero... Pero sí, te lo va a recordar. Vale la pena. Vale la pena.